...tiene problemas defensivos, eh. Bien, el centro se queda Montoya, que está cuando llegaba. Sigue peleando por el área, el varado, el rebote, aparece bien chiarse, es un flipper, viene y gol. ¡Gol! Sí, 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 de San Lorenzo. ¡Gol! ¡Gol! De San Lorenzo quedó bollando en el área la pelota. Un pescador apareció por allí, estracó al Ursi. Lo grita el 9, 1 a 1 en la tarde del Bajo Flores. ¡Así estracó al Ursi! Una indecisión en el fondo de Vélez, en este centro se levanta la pelota, los rebotes, el olfato de estracó al Ursi para meter ese derechazo brutal en medio de forcejeos, rebotes, incertidumbre, suspenso. Ese remate del goleador genera un empate que tiene que ver...